Hola, qué gusto saludarles en su programa Guía a los Cabos. Soy Estrella Virgen y los invito a que nos acompañen en este espacio creado para la paternidad criando con amor. Esta semana tuve la oportunidad de estar en el primer congreso virtual de maternidad feliz, crianza respetada, en donde tuve acceso a varias ponencias, un seminario sobre límites en la crianza, seguido de otros centrado en comunicación no violenta. Sin duda ha sido enriquecedor y les estaré compartiendo algunos puntos importantes que son pilares de criando con amor, promoviendo la crianza respetuosa. El tema de esta semana es normas y límites en la crianza respetuosa. Límite es una restricción que yo pongo al comportamiento del niño con una finalidad mantener su seguridad, integridad y el ambiente tranquilo. Con los límites se garantiza que el niño se respete a sí mismo, respete las personas con las que convive y respete el entorno en el que está. Garantizar el ambiente armonioso y agradable. Hay límites físicos como cuando ponemos los protectores en los enchufes, barreras en las escaleras para protegerlo y limitar el espacio que es seguro para ellos. Hay límites de acciones, por ejemplo, mi hijo suele aventar cosas cuando se enoja, suele golpear, lo que yo hago es que estoy cerca le quito lo que pretende aventar. Si ya lo avientas se lo quito porque no es para eso. Si intenta pegar con las manos bloqueo el golpe, diciéndole yo no te estoy pegando, simplemente me protejo de que no me lastimes, que no es correcto. Ahí estoy estableciendo límites de qué es lo que se debe de hacer. Cuando establecemos un límite hay que hacerlo de forma segura y firme. A diferencia de los límites, las normas organizan el espacio y se pueden consensuar entre todos y deben ser cumplidas por todas las personas que conviven en ese espacio. La norma es más flexible, puede cambiar en el tiempo siempre que sea posible usar las normas en positivo. ¿Qué es esto? Es una forma que se facilita entender lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos. Por ejemplo, cuando nos subimos en la cama nos quitamos los zapatos o cuando vamos a lugares que se necesita guardar un poco de silencio se le dice aquí necesitamos ser silenciosos en vez de decirle no grites. Cuando enviamos mensajes en positivo somos más claras, cuesta más pensar en positivo pero es más fácil entender para los niños. La diferencia entre límite y castigo, los límites son para protegerlo y el castigo de alguna manera daña aunque no sea de manera física. Con un castigo le enviamos el mensaje a nuestros hijos de que si se porta bien lo premiamos y si se porta mal lo castigamos. Considero que los límites son necesarios para enseñarles y guiarlos de la mejor manera. Y esto nos ayuda a quitar esa idea errónea de que la crianza respetuosa se les deja hacer lo que quieren y es por eso que son irrespetuosos los niños y que lo que les hace falta es una nalgada para corregir. Normalizar la violencia no está bien porque empezamos a ser parte de una sociedad que no es empática y que de verdad no le importa que el prójimo sufra mientras no le afecte de manera directa. Es por eso que nuestra forma de crianza es nuestra forma de cambiar el mundo. No se olvide seguirnos en nuestro programa Guía a los Cabos en nuestras diferentes redes sociales. Soy Estrella Virgen y nos vemos la próxima semana.